Hola a todos, bienvenidos a mi canal Descubriendo Rusia, mi nombre es Patricio Salfate y hoy haremos un paseo al centro de la ciudad de San Petersburgo, exactamente en la estación del metro Neski Prospect. ¿Por qué? Porque es un lugar donde hay varios puntos interesantes para ver. También quiero mandar primero un saludo a nuestro fans número uno, a Julián Alcayaga, también quiero mandar un saludo a Paula, un saludo al nuevo suscriptor Sergio Laves, saludo Sergio, también un saludo a mis padres, hola hola, y bueno y saludo también a los nuevos suscriptores que he visto que hay nuevos suscriptores, así que un saludo a los nuevos suscriptores y gracias por suscribirse. Entonces como les decía estamos acá en el centro, hay muchos canales como pueden ver, no sé si se ve ahora en la cámara, pero hay canales y estamos justo en un canal, aquí está el agua, y por ahí cerca hay una iglesia y por ahí hay más iglesias y iglesias por todos lados. Así que vamos a hacer un pequeño paseo en una parte específica del centro de San Petersburgo y espero que disfruten. Saludos a todos y un abrazo grande. Bueno vamos a empezar nuestro paseo con, estamos acá en la estación de Proya Bastania, que está en el centro de la ciudad y vamos a hacer un intercambio para ir a la estación de Nesky Prospect, que tiene que ver con Alexander Nesky o Alejandro Nesky, que es un guerrero importante en la historia de Rusia. Bueno estamos haciendo un intercambio de estación, dentro de la misma estación de Proya Bastania, vamos ahora a Nesky Prospect y esta estación es gigante, entonces hay que caminar bastante para llegar al otro lugar. Así que estamos entrando acá en los laberintos de este intercambio de estaciones y vamos a llegar a la estación de Nesky Prospect, que está en otra línea, la línea azul, nos estamos dirigiendo hacia allá. Pueden ver, hay bastante gente en el metro. Y estamos llegando acá a la línea azul. Estamos cerca y como pueden ver, hemos subido, bajado de niveles y todavía no salimos. Vamos a seguir subiendo y van a poder entender la profundidad de los metros acá en San Petersburgo, porque son los metros más profundos del mundo. Este es San Petersburgo y el de Moscú. Y seguimos subiendo y seguimos subiendo. Esta es otra escalera mecánica muy larga, es súper larga. Se tomará varios minutos, como 3 o entre 3 o 5 minutos en llegar a arriba. Es muy larga y muy profunda, porque es diseñada especialmente así para todo tipo de ataque nuclear. Pero ya no hay ataques nucleares, pero todavía existen. Por eso las estaciones más nuevas no son profundas, porque no es necesario ahora. Pero esos tiempos estaban asustados, entonces hacían profundo estos túneles y estos... Y llegamos por fin a Nesky Prospect. O sea, salimos de la estación de Nesky Prospect. Como pueden ver, hay muchos canales. Este es uno de los canales. Ahí al fondo se ve una iglesia famosa, que vamos a ir un rato más. Y ahí está la Casa del Libro que vamos a visitar ahora, que es una casa muy famosa de libros, gigante, estilo Art Deco. Y ahí está la Catedral de Kazán, que es la catedral principal de la iglesia ortodoxa en Rusia. Y de nuevo acá está este hermoso edificio de la Casa del Libro, que es una librería gigante. Súper interesante. Muchísimos libros. Buenos precios. Muy barato. Podemos ver un poco de la decoración. Bueno, vamos a entrar acá a la... Estamos en cámara rápida. Si quieren ver algún detalle, simplemente tienen que poner pausa al video, o pueden poner el video más lento dentro de YouTube y pueden verlo con más detalles. Intento de mostrar un poco de todo. Telebrería, además de tener libros, tiene cosas de turismo, recuerdos. También productos específicos rusos, hechos en Rusia. También tiene su zona de librería, donde hay lápices, cuadernos, de todo que tenga que ver con... que tenga una relación con los libros o librería. Aquí hay calendario. Hay muchos calendarios. A los rusos les encantan los calendarios. Y entramos a la zona de los libros en otro idioma. Aquí está en español. Hay una zona en español. Otra zona en francés, otra zona en inglesa. Hay varias zonas de otros idiomas. Entonces puedes encontrar libros en otro idioma. Aunque los libros en otro idioma no tienen un buen precio. No se puede decir que tienen un precio... No muy barato como los libros en ruso, que son súper baratos. Pero pronto vamos a ver los precios de los libros en Rusia. Eso es lo bueno de acá, que tienen los libros muy baratos. Acá hay una zona de recuerdos. Muñecas. Más muñecas rusas. Recuerdos típicos de Rusia. Esta zona es súper turística, así que hay muchos turistas. Todo lo que ven ahí son turistas. Muy pocos de San Petersburgo vienen para acá, porque esta es una zona turística. También ahí están haciendo una fotosesión. Ahí se puede ver algo de la catedral de Kazan. Acá hay un café famoso con esta vista. Ahí está la gente esperando para entrar. No sé qué están haciendo ahí. Ustedes sí están esperando para entrar porque está lleno de café. No hay espacio para sentarse. Están esperando, haciendo una fila. Aquí están los precios, 150 rublos, 100 rublos. Súper baratos. Pueden hacer la conversión en Google. Simplemente ponen ese precio y después su moneda. Y va a salir el precio a la moneda propia. Pero es barato, 100 rublos. 99 rublos. Bueno, acá está la catedral de Kazan, que es la principal catedral ortodoxa de Rusia. Es hermosa también. Es muy grande y hay muchas fotosesiones en este lugar. Acá hay una fotosesión, allá hay otra fotosesión, allá hay otra más fotosesión. Este lugar es como famoso para hacer fotos. Es bueno hacer fotos. Aunque hay una parte, yo hice una fotosesión acá. Me gusta el lugar, pero tiene esas rejas. No sé por qué tiene esas rejas, como que no dejan acercarse mucho a las columnas. Seguramente algún tipo de protección. Esas rejas molestan para la foto. Pero se puede hacer algo. Ahí viene la zona de la entrada de la iglesia. Catedral, perdón. Se puede hacer buenas fotos sin que molesten esas rejas. Bueno, vamos a entrar a esta catedral famosa. Catedral de Kazan. Ahí alguien está haciendo una video sesión con una modelo. Y hay otra persona aquí modelando con un celular. Y aquí está la entrada. Podemos ver el tamaño de la catedral. Y ellos siguen el diseño original de la iglesia. Acá en Rusia que eran como templo. Templo romano. Es el origen de la iglesia. En otras partes del mundo se cambió ese diseño. Pero acá continúa con ese diseño romano. O de Grecia. Antigua. Acá se puede ver el tamaño de esta catedral. Y algo interesante dentro de las catedrales ortodoxas. Que no hay sillas. No hay para sentarse. Todos tienen que estar de pie. Eso es un... Están en toda la iglesia. Incluso cuando se casan están todos de pie. Nadie está sentado. Y hay una parte importante. Pero no voy a filmar esa parte. Porque hay mucha gente ahí que está rezando. Entonces no quiero molestar a la gente. Está ahí en una sonada. Con menos gente. Estos son los famosos íconos de la iglesia ortodoxa. ¿Cómo se llama esta iglesia? Se llama Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada. O simplemente la iglesia o catedral de la resurrección de Cristo. Bueno, también quise entrar acá antes de ir a la iglesia a una tienda de dulces. Porque me gustan los colores que tienen. No sé si en sus países hay de estas tiendas. Pero acá he visto bastante estas tiendas con dulces. Solamente dulces. Con fites. No sé cómo se llaman en sus países. Y me gustan porque tienen muchos colores. Bueno, por supuesto son súper ricos. Pero en esta zona de la ciudad no es muy barato. Venden por gramo. Y el precio no sé si sea muy bueno. 150 rublos. 100 gramos. No. No es muy buen precio, creo. Algo así como 1500 rublos al kilo. Aunque te hacen descuento, pero no sé. Pero las cosas son súper ricas. O sea, estos productos son sabrosos. Por supuesto voy a comprar porque son ricos. Voy a comprar un poco. Bueno, seguimos acá en la misma zona. Aquí está la famosa iglesia. Bueno, ¿cuál es la historia de esta iglesia? Que aquí asesinaron al emperador Alejandro II. O el zar, perdón. No, emperador. Fue asesinado acá. Fue como durante las primeras protestas revolucionarias. Fue asesinado acá. Y entonces construyeron en el mismo lugar donde fue asesinado el zar Alejandro II. Esta iglesia. Estuvo bastante años haciéndose la construcción. Es muy bonita. Pueden ver un poco el diseño de las cúpulas. Tiene ese origen musulmán. Porque viene la inspiración de ahí. Porque cuando los primeros rusos viajaron y vieron estos mezquitas musulmanes. Se inspiraron y crearon su propia versión. Que es... Bueno, hay que verlo en vivo. Porque de verdad en vivo es más impresionante. Hay que verlo en los videos. Y me gusta que ponen muchos colores. De verdad... Súper interesante. Hay esas partes doradas de las cúpulas son de oro. Dentro del centro hay varias partes que están con oro. Incluso los parques hay partes con oro. Aquí hay un bus de turismo. Se puede subir y hacer un paseo. Bueno, estamos acercando acá a un canal. Otro canal. Y nos vamos a acercar al famoso campo de Marte. Nos estamos acercando al campo de Marte. Aquí otro canal. Muchos puentes por todos lados. Zonas con oro. A la vista. Esto en verano es hermoso. Está todo verde con los árboles... Con su máxima expresión. Ahora no tienen ninguna hoja. Supuestamente estamos en primavera, pero... Todavía no empieza la primavera, parece. Y aquí está este canal. Es súper tranquilo. Y hoy día hay bastante gente en la GuardCentro. De esto hay bastante en la ciudad. Se pueden arrendar con tu teléfono. Simplemente pones tu código y lo puedes activar. Aunque los precios no son muy buenos. Pienso yo por 200 rublos... Creo que una hora o 30 minutos. No recuerdo. Pero no me dan ganas de subirme por el precio. Pero anda, mucha gente en eso. Un monumento de la revolución rusa. De 1917 se construyó acá. Pero esto antes era durante el imperio ruso. En la época imperial era un campo. Se llamaba Campo de Marte. Y esta era una zona militar, se puede decir. Y aquí... Bueno, acá está la llama eterna que la hicieron después... De la revolución soviética. O rusa. Como explicaba antes, durante el imperio... Esto era un campo para entrenar. Y luego de eso, cuando cayó el imperio en 1917... Comenzaron acá a construir este monumento de recuerdo. Y estos son... Héroes de la revolución soviética. Muchas personas murieron en este lugar... Porque acá fue la revolución de febrero. Que terminó con el imperio y el zar. Y aquí murió muchísima gente. Y en este lugar... Hay mucha gente enterrada... De los revolucionarios. Porque vieron masacres en esta plaza. Por ser importante esta plaza. Entonces hay algunos... Acá son personas más importantes. También hay algunos finlandeses. Importantes de la revolución rusa. Que están acá enterrados. Y bueno, acá fue... Y este es el campo de Marte. Que es bastante grande. Y nos vamos a acercar al famoso río Neva. Que tiene relación... El nombre Neva tiene relación con... Alejandro Nevsky. ¿Quién es Alejandro Nevsky? Es un guerrero que paró a los alemanes... Durante la época medieval. Porque los alemanes tenían unos superguerreros... Que se llamaban los... Guerreros Teutones. ¡Ojo! Pero acá vamos a ver primero... Este... Tranvía especial. Es un tranvía especial que justo apareció ahora. Que es raro. Es un tranvía que tiene más de 100 años. Pero es un tranvía especial... Porque es solo para turistas. Te hace un paseo especial. Es un recorrido normal, se puede decir. Y ese es justo ahora lo vi. Sí. Suerte. Bueno, estamos acercando acá al río Neva. Y acá el río Neva tiene estos puentes mecánicos... Que se levantan. Que se abren. Y estos son de la época de 1800. De la época imperial. Es cuando construyeron estos puentes maravillosos. Con este estilo art deco. Estos son monumentos... Que están dentro del... De este puente. Aquí se puede ver el tamaño. Lo ancho del... Del río Neva. Como les pica el río Neva. Tiene que ir en relación con Alejandro Nefsky. Que paró en su tiempo a los alemanes teutones. Nos dejó... Como los alemanes siempre han querido conquistar esta parte del mundo. Pero nunca han podido. Y uno de los primeros que los paró fue Nefsky. Por eso se llama este río Neva. Que es bastante grande. Y aquí pueden ver más. Bastante edificios famosos. Esta zona está lleno. Pero lleno de lugares turísticos. Que vamos a ver de a poco. Que son demasiado. Una zona cerca. Todo está más o menos cerca. Allá hay una iglesia... Perdón. Una mezquita. Súper grande. Y esta es la iglesia de Peter. Y la fortaleza de Peter. Que también es famosa. Que luego vamos a visitar en verano. Y aquí más de monumentos. Que están dentro. Y también muchas partes del río tienen estos muelles. Que son súper interesantes. Se puede usar. Si tienes un barco. Puedes ahí. Llegar a esa parte del muelle. O te puedes embarcar en barcos de turistas. Hay muchas partes para embarcarse ahora. No veo... No hay muchos paseos de turismo ahora. Pero pronto ya va a estar lleno de... Esto está lleno de barcos para pasear. Y es súper interesante. Embarcaciones. De todo tipo de embarcaciones. De todo tipo de precios. Y es súper interesante andar... Navegar por este río. Esto también en verano es interesante. Porque es más fresco estar al lado del río. Cuando hace más calor. Y muchas fotosesiones como ven. Como es un lugar turístico. Mucha gente viene a hacer fotosesión acá. Y aquí estamos de vuelta. Nos estamos acercando de nuevo a la estación Nesky Prospect. Y ya nos vamos de vuelta. Aquí está la avenida Nesky. Que es la avenida principal de... San Petersburgo. O la más famosa. No sé si la principal. Pero la más famosa. Y de nuevo estamos viendo la catedral de Kazan. La más... Importante. O acá... Venden choclos. Choclos. Súper rico. Pero como estamos en el centro. Los precios no son muy interesantes. 150 rublos. No sé si sea buen precio por un choclo. Pero acá hay otra iglesia. Pero esta iglesia es católica. También está cerca de esta estación de metro. De Nesky Prospect. Y estamos terminando nuestro paseo. Y muchas gracias por ver este nuevo episodio. En este mini paseo. En una zona turística. Del centro. Una pequeña zona. Y espero que disfruten de este paseo. Y pronto vamos a hacer más paseos dentro del centro. Porque son muchos lugares para visitar. Y muchas gracias. Y no se olviden de suscribirse. Y un abrazo grande. Gracias. Y no se olviden de suscribirse. Y no se olviden de suscribirse.